Campeón olímpico cubano Andy Cruz pasa a la final del campeonato mundial aquí en Belgrado, Serbia. Andy, pelea complicada con el armenio, ¿no? Súper, ya me había enfrentado el otro a veces, un policía muy, pero muy exigente, así que sabía que iba a tener un trabajo difícil, pero nada, con ayuda de la esquina, con mi trabajo, con mi talento, salió recitado. Y fue una pelea también que se notó, que tú fuiste gradualmente de menos a más, porque ya en el último saludo lo tenías bien dominado. Nada, salí a demostrar que domino las tres distancias, salí, dominé la larga, me puse en la media, y después a definir en la corta para tener la victoria ya combinada. Él siempre fue agresivo y tiraba muchos golpes también. Sí, era un bolsador que sabía que tenía que exigirme para sacar lo mejor de mí, pero nada, estoy acostumbrado y gracias a Dios salió el resultado. Bueno, ahora pasas a la final, un campeonato tan importante, un año tan bueno para ti, este año 2021, y vas contra un turco, un peleador joven, que por primera vez llega también a la final del campeonato mundial. ¿Cuál es tu expectativa de este peleador? No, es un bolsador difícil. Si llegó hasta aquí es porque tiene talento y nada, salir a dar lo mejor de mí, y a buscar un buen resultado, es lo que vine a hacer acá. Bueno, finalmente pues un mensaje a toda Cuba, que está muy pendiente de tu carrera, y está pendiente de este campeonato final. Decirle a Cuba que gracias por el apoyo que me ha dado hasta acá, decirles que no los voy a defraudar, ya estoy aquí, estoy en un paso de lograr mi meta, y la meta de ustedes que me han apoyado. Y nada, cuidado a Cuba alegre.